Damas y caballeros, esto es Aigo de Videojuegos Estamos regresando a cortar el tanque de gasolina Encontré una... Bueno, para quemar metal Para deshacernos de lo que está ahí arriba Excelente, iré arriba contigo y ver Espero que no esté escondiendo algo Y me dispare y me mate Creo que todo está bien Vamos a cortarlo Mierda ¿Qué pasa? Cierralo amigo, no quiero que... Osea tiene una... Ah, el tubo del tanque de gas... De gas... Más bien el cable Tiene un... Se está saliendo el gas pues y dice apagalo tío No quiero quemarme las cejas Se está saliendo el gas ¿Qué pasa? Será mejor que tapemos la... ¿Cómo es leak? Bueno, el que se está escapando la apertura Pero ya, lo taparemos con la cinta Espero que esto funcione Eso es genial Ya casi lo tengo Mierda Oh, gracias No hay cuidado Se está colgando por este... Por un hilo La cortada más chica A la que se caiga Mierda Y ya casi terminaba Ya no puedo llegar Ya no puedo llegar Ya no puedo llegar Aquí, la parte fuerte de las cintas está fuera de mi alcance ¿Crees que estará dentro de mí? No, pero te voy a agarrar sobre esa caja Cállate y empieza a cortar Un momento de tensión Muchachos, algo viene ¿Qué? Deben ser miles Debemos irnos Corta, corta, corta Yo soy ¡Ya lo está logrando! ¡Jálame! ¡Kenny, vamos! ¿Qué demonios hacemos ahora? ¡Saltemos! ¡Tenemos que saltar! ¡No hay manera! ¡De ninguna manera! ¡Ehh! ¡Venla a tu camino! ¡Yo lo voy! ¡Ey hijo de... ¡Oh! ¡Puta madre! Lo siento Omid Oh, su pierna Oh, no, no Corre Debo agarrar a Omid No, ella, no yo Rista, no No Es mujer, no sabes que... Está bien, honey Está bien, estoy bien Ah, qué bueno No me habría gustado que Que solo uno se salvara, básicamente Ah, y los alcanzamos y se van a quemar Esos eran muchos de ellos ¿Estás bien? Estamos bien Habla por ti mismo, mi pierna está rota Estamos bien, Clementina, estamos bien Puta madre Ya es el atardecer Pero ya estamos llegando a Sabana Dibujo a todos los del campamento Bueno, dibujo a Kenny Está totalmente pálido, Kenny ¿Eso es un dibujo de Clementina o es un dibujo de su hijo? La siguiente parada, el Atlántico Puta madre, está súper pálido Debe estar deprimidísimo Debemos encontrar un bote, tenemos que hacerlo Lo haremos Nunca superarás el día de hoy Es lo único que sigo pensando Intenta pensar que es quien te sigue O sea, que sigue adelante Eso intento Te dejaré con tus pensamientos Está durmiendo tanto como nunca he visto que lo haya hecho Y alguien contactó por radio ¿Qué? ¿Hola? No puedo esperar a que te llegue a Sabana, Clementina Tengo a tus padres justo aquí Y asegúrate de encontrarme Si el lead te quiere o no Ahora, ¿qué quiero? ¿Qué carajo? La radio decía No puedo esperar a que llegues aquí, Clementina Tengo a tus padres aquí mismo Este, ahora no te preocupes por Lee A ver Puta madre Pensé que eso estaba roto Yo también Suena que alguien sabe a dónde vamos Suena que alguien sabe a dónde vamos Qué carajo No sé, pero siento que no estaremos felices cuando lo averiguamos Clementina ha estado contactando a alguien Y luego Saben de Lee Saben de todos Saben del tren y saben de sus papás El próximo episodio de The Walking Dead Estamos casi en el río ¿Quieres ir en un barco? ¿Quieres esperar hasta que los walkers lleguen hasta acá? Tenemos que enfocarnos en encontrar el barco ahora, Clementina Como hablábamos en el tren No sé cuánto tiempo podemos aguantar No sé cuánto tiempo podemos aguantar así Si tu pierna empeora, vamos a tener que cargarlo O dejarlo Si yo fuera tú, me saldría de la calle ahora mismo ¿Quién demonios eres? Respóndeme, carajo ¿Entonces cuándo nos ibas a decir de la radio? ¿Con quién has estado hablando? Si regresas aquí, te mataré ¿Entiendes? Te mataré Episodio 4 En cada esquina Alrededor de cada esquina Le disparé a la chica en la calle 59% de los jugadores no lo hicieron Como yo Abandoné a Lily 45% de los jugadores la abandonaron Peleaste con Kenny Yo y 54% de los jugadores pelearon con él Vaya, es muy difícil evitar pelear contra Kenny Entonces Le disparaste a Pato A Duck 81% de los jugadores le dispararon Ayudé a Omid Tu y 60% de los jugadores se le ayudaron a Omid Así caballeros Esto fue The Walking Dead El largo camino fue delante de nosotros The Long Road Ahead Episodio 3 Espero en el episodio 4 pronto en este canal Y pronto jugaremos más Limbo Jugaremos más Eleanor Más DC Y bueno Espero les haya gustado Recuerden darle like Comenten, suscríbanse Y nos vemos Cuando en un mes más o menos Agosto, septiembre En septiembre o en octubre Saldrá el siguiente episodio Adiós